Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmerarana, soy Apolo Jeta Católico y miembro del Movimiento Misionero San Juan XXIII. En esta oportunidad vamos a hacer una exegesis acerca de lo que es Mateo 16-18. Y también vamos a refutar al teólogo Guido Rojas y también a Salvador Barragán, un bautista o anabaptista que creen que en Mateo 16-18 donde Jesucristo dice y tú eres Kefas, se está refiriendo al mismo Jesucristo. Pues vamos a ver lo que nos dice primero, que nos dice San Mateo capítulo 16 versículo 18. Dice, 18, dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates sobre la tierra que hará atado en los cielos y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Vamos a aclarar aquí dos términos. El término de lo que es piedra o la roca angular, la piedra angular es Jesucristo. Esto lo cree la Santa Madre Iglesia Católica, pero esa piedra angular es acroniagos. Mientras que en lo que es Mateo 16, 18, se utiliza Kefas. Jesucristo en arameo le dice a Pedro. Jesucristo está hablando con Pedro, no está hablando solo. Jesucristo le dice a Pedro y yo a mí este digo que tú eres Kefas y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. En el 19 le dice a ti te daré las llaves del reino. O sea, es un diálogo entre Jesucristo y Pedro. Entonces, para aclarar, en Mateo 6, 18 utiliza Kefas, que significa piedra. Pero vamos a ver qué nos dice el teólogo Guido Rojas y también Barragán en un video que están haciendo viral en las redes. Vamos a ver lo que nos dice. Kefas o sepas que quiere decir roca. Y sobre esta roca el vicaré mi iglesia. Entonces, entiéndase bien y las puertas del Hades o del Hidro no prevalecerán contra él. Y aquí sí quiero hacer una aclaración porque teológicamente algunos apologistas católicos creen que la roca es Pedro y no es así. Eso es una mala interpretación. Lo he escuchado y quería también resaltar que teológica y bíblicamente y doctrinalmente para nosotros la iglesia católica es la roca fundamental, la roca principal, la roca del ángulo es Jesucristo nomás. O sea, a él es la honra, la dignidad, él es el pastor de la iglesia, él es el esposo de la iglesia, él es la cabeza de la iglesia, él es el fundador de su iglesia, aquí como lo dicen, tan es así que ni siquiera a través del tiempo, con todas las debilidades, las fallas, los sismas, las herejías, como dicen, ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer a su iglesia. Algunos apologistas católicos creen que la roca es Pedro y no es así. Eso es una mala interpretación, lo he escuchado y... Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón. Simón no se llamaba Pedro. Simón se llamaba Simón. Dale. Y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Quepas. ¿Qué quiere decir piedra? ¿Qué quiere decir piedra? Entonces Jesús nombra a Pedro piedra. Eso es una mala interpretación y lo he escuchado. Y si Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, lo están nombrando piedra. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, Jesucristo lo dejó como piedra a Pedro. Eso es una mala interpretación y lo he escuchado. Bueno, ya vimos entonces la enseñanza de Guido Rojas donde niega que Mateo 16, 18 se refiera a Pedro, sino que dice a Jesucristo. Cuando dice acroniagos, el término acroniagos que es en Efesios 2, 20, que es la piedra angular de la iglesia. Esto ahí en lo que es Efesios 2, 20 se refiere a Jesucristo como la piedra angular de la iglesia. Ahí estamos de acuerdo y esto lo entiende la iglesia. Pero en Mateo 16, 18 Jesucristo dice tú eres Quepas. Un nombre que como bien vieron en el video, el padre Luis Toro habla de lo que es Juan capítulo 1, versículo 42. Cuando se lo presenta, cuando se lo presenta a su hermano Andrés a Jesucristo, entonces se le queda viendo, dice, lo vio fijamente a los ojos y le dice, te llamarás Quepas, que significa piedra. Pero en arameo es Quepas, que significa pues piedra o roca. Entonces, para ver que realmente el término no es acroniagos y Jesucristo no se está señalando él mismo ni está hablando solo. Jesucristo tiene un diálogo con Pedro después de una confesión. Esto también ellos se van en lo que es el Catecismo de la Iglesia, el numeral 424, donde nos habla la confesión. Pero lo complementa el numeral 552 y el numeral 881, donde dice que pues Jesucristo fundó su iglesia sobre Pedro. Confirman a Pedro como la roca en la que Jesucristo funda su iglesia. Entonces, el numeral 424, el numeral 552 y el numeral 881, confirman a Pedro como la roca en la que Jesucristo está fundando su iglesia o edificando su iglesia en Mateo 16, 18. ¿Por qué? Porque Jesús funda su iglesia, su iglesia en Mateo 16, 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si analizamos, si interpretamos y analizamos el contexto, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, cefas o quepas, quepas, que significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro, igual piedra. Esto lo ve usted en Juan capítulo 1, versículos 42 y 43. Cabe mencionar que cuando en la Biblia se ve que a alguien se ha cambiado el nombre, tiene un profundo, un profundo significado. Por ejemplo, Abraham por Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre de pueblos. Esto usted lo ve en Génesis capítulo 17, versículos 3 al 6. Sarai por Sara, esposa de Abraham, que quiere decir princesa fecunda y madre de reyes. Usted lo ve en Génesis capítulo 17, versículo 16. A Jacob le cambia el nombre por Israel, que quiere decir el que luchó con Dios y los hombres y venció. Génesis 32 y versículo 28. Jesús y su significado es salvador. San Mateo 1, 21. San Juan capítulo 4, versículo 42. Jesús es el Cristo, significa Mesías, ungido o enviado. Mateo 16, 16, 17. Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Mateo 2, 3, 4. Herodes y los sacerdotes quieren saber dónde nacerá el Cristo. En Juan capítulo 25, versículo 26. La mujer le dice que cuando venga el Mesías, el llamado Cristo. Y Jesús le responde que él es. Es importante saber que como lo dice la Biblia en Proverbios 16, 4. Dios crió todo con un propósito, teniendo en cuenta los versículos que anteceden y siguen en el contexto que estoy analizando. Realizando en el contexto. Mateo 16, 19 dice. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Estamos viendo el contexto de todo lo que está dando. Un diálogo entre Jesucristo con los apóstoles. Pero un diálogo directo con Jesucristo y Pedro. Esto es lo que pasa en Cesarea de Filipó. Entonces Jesús entrega en Mateo 16, 19 las llaves prefigurado en Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. Miremos cómo Eliaquín, qué relación hay entre Eliaquín y Pedro. Que eso es la prefigura de Pedro. Eliaquín es llamado por Dios en el Antiguo Testamento. Pero Pedro es llamado por Jesús. Dos, Dios le da autoridad a Eliaquín. Pero Jesús le da autoridad a Pedro. Tres, es un padre para los habitantes de Jerusalén. Según Isaías 22, 20 al 22. Y Pedro es un padre para la iglesia. Cuatro, Dios le da las llaves de la casa de David. ¿A quién? A Eliaquín, el mayordomo del rey. Y Jesús le da las llaves de la iglesia a Pedro. Cinco, abrirá la puerta y nadie cerrará. Cerrará la puerta y nadie abrirá. Isaías 22, 20 al 22. Ahora Jesucristo y Pedro. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 19. Ahora bien. Seis, Dios instituyó a Eliaquín como mayordomo. Como Jesucristo instituyó a Pedro como nuevo mayordomo de la iglesia. Vamos a hacer notar que mayordomo era un ministro con las llaves del reino que tiene autoridad. En relación a lo que es siempre lo de piedra con Pedro. Vamos a ver qué dijeron los padres apostólicos al respecto. Los padres apostólicos llamaron a Pedro como la piedra, piedra de la iglesia, piedra fundamental, la piedra más sólida, fundación inquebrantable, la roca, la roca del edificio, la roca firme. El gran apóstol, el príncipe de los apóstoles, el príncipe llamado, el primero en obedecer, el príncipe de los discípulos, el primero de los apóstoles, el primero elegido entre los apóstoles, el fundamento de la iglesia, la fundición de la iglesia. El líder de los discípulos, guardián del cielo, el príncipe del apostolado, el primero de la iglesia, primogénito de los que tienen la llave, guardián de la llave celestial, la boca de los discípulos, la boca de los apóstoles. La lengua de los apóstoles, cabeza de los apóstoles, los ojos de los apóstoles, la corona de los apóstoles, el más alto de los apóstoles, el príncipe del apostolado, el elegido de los apóstoles, el jefe de los apóstoles, el líder de los doce, el pastor del rebaño, el representante del colegio apostólico, el maestro del mundo, la cabeza de la humanidad, el capitán de Dios. Todos estos títulos le daban los padres apostólicos a Pedro en relación a lo que Jesucristo le dijo, piedra, que significa roca. Ahora vamos a ver otro significado más de lo que es piedra, o lo que Jesucristo le dijo a Pedro, que será piedra. Ahora, aquí tenemos algo más que nos va a decir Jesucristo en relación a eso y es en relación a lo que estamos hablando de piedra y roca. Negar a Pedro como Kefas es negar toda la sucesión apostola y la patristica y la historia de la iglesia católica, ya que Cristo cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, o sea, tú eres Pedro, Kefas igual Pedro, y sobre esta Kefas, sobre este Pedro, edificaré yo, Jesús en ti, Kefas, Pedro, mi iglesia. La palabra sobre ti, Pedro, Jesucristo está hablando con Pedro, sobre ti, Pedro, significado de la palabra preposición sobre. Vamos a entender esta preposición que es sobre, sobre, sobre la persona. Vamos a ver, las preposiciones son nexos que relacionan los diferentes elementos de una oración. Se utilizan para indicar origen, procedencia, dirección, destino, medio, motivo o posesión. Gramaticalmente, la preposición sobre, las partículas en sobre y encima de, denotan que el elemento que está delante de la preposición ocupa una posición superior al término de la preposición o elemento que sigue. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, es nada más un ejemplo. Dejé las llaves en sobre o encima de la mesa, o sea, sobre la mesa. Por ejemplo, el elemento las llaves ocupa una posición superior respecto a la mesa, que es el término de la preposición. O sea, en conclusión, así está la iglesia, en, sobre y encima de Kefas, que significa Pedro, piedra o roca. Por eso es que Jesucristo, en Juan capítulo 1, versículo 42, le cambia el nombre a Pedro por Kefas, que significa roca. Entonces, no nos confundamos. Pedro es la cabeza de la iglesia porque Jesucristo lo nombra pastor universal de la iglesia, como lo vemos en San Juan capítulo 21, versículo del 15 al 19. Tres veces Jesucristo le dice a Pedro, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. O sea, lo nombra pastor de la iglesia. Por eso es que Pedro es cabeza de la iglesia. Y sobre Pedro, sobre la persona de Pedro, Jesucristo edifica su iglesia. Por eso, en Mateo 16, 18 dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre Pedro, Jesucristo va a edificar su iglesia. Obviamente, la piedra angular, la piedra principal de esa edificación es Jesucristo. Pero la piedra visible donde Cristo funda su iglesia es Pedro. Por eso es que a Pedro le da la autoridad. Y las llaves significan autoridad, significan sucesión. Así que Jesucristo le da a Pedro la autoridad sobre la iglesia. Si usted es miembro de esa iglesia, usted debe estar bajo lo que es la autoridad de Pedro. O sea, debe ser pastoreado por Pedro. Debe estar en la iglesia que pastorea Pedro. Pedro es el pastor universal de la iglesia de Jesucristo. Como nos dice Mateo 16, 18. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates, lo que apruebes para la fe, será aprobado en el cielo. Y lo que desates o lo que desapruebes en la tierra, será desaprobado en el cielo. Por eso es que Cristo le da autoridad a Pedro. Pedro tiene primas sillas sobre los demás apóstoles. Entonces, la iglesia de Cristo está fundamentada sobre Pedro. Como nos dice el numeral 552 y 881 del Catecismo de la iglesia. Entonces, la piedra sobre está edificada la iglesia, lógicamente es Pedro. Y la piedra que mantiene esa iglesia, la piedra angular, la piedra principal, la piedra del ángulo, es Jesucristo. Eso también lo maneja la iglesia. O sea, Cristo es la piedra angular de la iglesia. Pero la piedra visible, la roca, la cabeza de esa iglesia, es Pedro. Porque Jesucristo le da las llaves a Pedro. Y a Jesucristo le da autoridad a Pedro. No le da a nadie más. Entonces, esta fue una exegesis de lo que es Mateo 16, 18. Aquí hablamos de Kefas, que significa roca. Que significa piedra. No estamos hablando de acroniago. Son términos totalmente distintos. Así que en este video, pues, aquí queda refutado tanto Guido Rojas como Salvador Barragán y todos los protestantes que quieren confundir a los que no son muy instruidos en la fe con lo que es el término acroniagos y también el término Kefas que Jesucristo usa. Recordemos que Jesucristo hablaba arameo y Jesucristo dijo en arameo tú eres Kefas. Y sobre esta Kefas yo, Jesucristo, edificaré mi iglesia. Está diciendo que Cristo será el constructor de esa iglesia. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.